¿Dónde estamos ahora, Federico? Comparini, en pleno downtown de San Francisco. Yo aquí me pongo eufórico. No sé, porque aparece en los edificios. Mira, 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 ese rascacielo que se asoma ahí. Al más puro estilo, Chicago, Sullivan. New York. Claro, New York, Sullivan, etc. O sea, maravilloso. Oye, y tal como hemos visto en muchas otras ciudades norteamericanas, los edificios altos están todos juntos, son amigos. Obvio. Es que es el concepto de downtown, ¿cierto? El pueblo de abajo. Y en este caso se cumple también, porque el downtown está allá abajo, en el pueblo de abajo. Es como en Valparaíso en el plano. En el plano, exacto. Que por lo demás hay que decirlo, comparte con Valparaíso ese concepto de haber ganado terreno al mar. Fueron rellenando con cachireos para ganar, para ganarle suelo al mar. Ah, mira, empezó a aparecer ahí una cubierta. Y no, y no solo una cubierta, ese elemento que está allá, sino que aparece una torre gigantesca. Este elemento es todo parte de lo mismo. A ver, vamos a ver. Este es el Salesforce Transit Center. O sea, es una estación multimodal. ¿Sí? ¿Qué significa una estación multimodal? Un punto de cambio de medio. O sea, aquí se reúnen los sistemas de transporte, más de 11 sistemas de transporte distintos, y se combinan tren, bus, todo. No es que de aquí se controle eso, sino que aquí es donde ocurre la unión. Ese punto de cambio de medio. Es una gran estación. Una estación intermodal. Tiene una recachada de servicio aquí abajo. Luego ahí arriba tiene efectivamente circulaciones operativas, y arriba tiene un parque. Y después, esa torre. La Salesforce Tower. Oye, y para, ¿y esto es todo obra de un mismo arquitecto? Sí, de una oficina de arquitecto que se llama Peli Clark Peli. ¡Hola! ¿Qué es un buen outfit? Estoy tratando de ver un poco de vista hoy. ¿Vas a ir de la parque? Sí, sí. ¿Qué piensas de la parque? Es como un paradiso, un secreto sanitario, un secreto jardín, ¿sabes? Perfecto. ¿Tú tienes un secreto jardín para ti? Un secreto jardín para todo el mundo. ¡Ah! ¿Sabes? Es un quote de Oscar Wilde. Oscar Wilde. Sí. El secreto de amor es... El secreto de amor es... El secreto de amor es... El secreto jardín. ¡Oh! ¡Beautiful! Creo que es eso. Bueno, tu nombre, tu nombre. Mi nombre es Ricky. ¡Hola! Ricky. ¿Y qué haces? Soy Kishman & Wakefield. Comercial Real Estate. Gracias, gracias. Muchas gracias. Aquí va saliendo un trolley. Mira. Un trolley. Un bus alimentado por energía eléctrica con sus tirantes. Mira. Allá va saliendo un bus. Clean Air Vehicle. Clean Air Vehicle. Clean Air... ¿Ah? O sea, este es de las Cuncuna en Santiago, pero seguramente híbrido. Ella, mira qué linda cómo manejaba. Te fijas, debe ser híbrido porque tiene motor a combustión y también tiene... Y te podría apostar además que hay una información ahí que dice que a la hora que va a salir el trolley y sale perfecto. Esta es otra torre que es súper interesante. Este es de Heller Manus. Heller Manus. Así se llama Architects. Una oficina local. Claro. Que combina, es muy entretenido, casas, habitación con oficina. Todo aquí es combinado. Ah, qué bueno. Aquí se trata de combinar. Mira, por favor, el hall. Mira, mira. Tiene adentro un lugar donde se prepara comida orgánica. Se llama Urban Remedy. El remedio urbano. Ojo, cuando decimos remedio, yo estoy seguro que ellos están pensando en el mismo rollo que me pasé yo. Esto que está aquí es un remedio. En cuanto... De remediar algo. ¿Y por qué? Porque re en latín es volver a medio. Es volver al medio. Eso es lo que hacen los remedios. Te vuelven a centrar. Te vuelven a poner en el centro de ti mismo. Te ponen en el quicio. Oye, y qué bonito que esté al lado de este edificio tan antiguo y histórico. Pero es que mírate esto. Pues si eso es lo que yo trato de explicar. Mírate el pedazo de torre que es y mira cómo termina. Mira la dulzura. Mira. Mira las texturas. Entonces, para que uno se siente aquí. Ah, unos arbolitos. No, 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 no. Oye, y aquí hay un gallo que se le vino el terremoto y se le desordenó todo el edificio. No, es maravilloso. Mira, pobre gallo, cómo le quedó. Maravilloso. Eso fue después del último terremoto. No. Tiene una lógica como de espiral para ir mutando. Claro. Entonces, básicamente todas las ventanas van encontrando un ángulo con el que enfrentarse al paisaje. Un poco eso. Pero es increíble porque eso hace que cada departamento sea distinto al otro. Otro. O sea, eso es un poquito lo que pretende también. No, no, no repetir como un stamp. Como todos los otros departamentos. La mayoría. Está bueno, ¿eh? Está bueno. Comparini, te invito a que subamos al Salesforce Park. Podemos ver el parque. Pero ¿y por qué no? Vamos por el parque. Tanta vuelta que nos dimos por acá abajo. Este es un hall grande. Majestuoso. Que tiene una linterna arriba, mira. ¿Qué significa eso? Por si se corta la luz. Un elemento que toma luz y lo hace pasar. Mira, 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 mira. Oye, pero yo lo que estoy impresionando es que nadie... Luz cenital, del cielo, del cenit. Lo que más me impresiona es que nadie usa esta cuestión. Está vacío. Salesforce Park. Parque público. Todos son bienvenidos. Comparini, a mí esto me vuelve loco. Y aquí estamos, no sé, cuatro o cinco pisos arriba del suelo, hombre. Estos son unos verdaderos holles. Federico, ¿cuánto tiene de largo? Serán unas cinco o seis cuadros, más o menos. Oye, ¿estás pensando que para este tipo y porte de árbol tiene que haber una masa de tierra vegetal maduro importante? De tierra, por supuesto. Por supuesto. A mí, ¿sabes lo que me pasa? Que no solo hay muchas especies vegetales, hay una voluntad de crear un ecosistema, sino que también hay una topografía súper atractiva. ¡Mira! ¡Nalcas! Ay, esas se comen ensaladas buenas. Uy, a ver, pero no saben los gringos todavía que aquí se puede hacer una ensalada de nalcas. ¡Pero mira! Oye, las nalcas necesitan humedad, ¿eh? Sí, pero estas nalcas están felices, ¿sabes? Están felices, sí. Pero a mí lo que me gusta de las nalcas es que son como una planta caernícola. Sí, como la prehistoria. Porque uno dice, ¡ay, qué linda la hoja! ¡Ay! ¿Viste? Mira. Y tienen algo que te pega. Es una verdadera lija. ¡Ay! 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 ¡Ay!